Bueno, muchas gracias a todos, en primer lugar a todos vosotros por estar aquí y a la organización del Congreso por permitirnos organizar este seminario académico que es la primera vez que se incluye dentro del Congreso Mundial de las Familias y se lo agradecemos especialmente porque creemos que la universidad tiene mucho que decir y que hacer en la defensa de la familia y de la vida, tanto en nuestra enseñanza como en la investigación. En cuanto a la enseñanza creo que es importante superar esa visión reduccionista de la universidad que la orienta única y exclusivamente a proporcionar una capacitación técnica a los otros. Creo que tenemos que ir mucho más allá y tenemos que formar, por supuesto, buenos profesionales, pero tenemos que formar también a la persona entera. Y con la investigación creo que la universidad debe ser, como decía Benedicto XVI en el discurso que dirigía a los profesores universitarios este verano, la universidad tiene que ser la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Y el problema es que quizá durante mucho tiempo hemos dado a la familia por supuesto, especialmente en algunos países como en España, donde la hemos vivido como una institución muy fuerte, casi indestructible. Esto ha hecho que la hemos vivido, la hemos vivido intensamente pero no la hemos pensado. Y desde hace ya varias décadas resulta que esta realidad tan importante para la familia y para la sociedad como es la familia, se ha puesto en duda y recibe constantes ataques desde distintas corrientes ideológicas, últimamente desde la ideología del género especialmente, desde los medios de comunicación, desde la política legislativa, desde casi todos los frentes. Y por otra parte se están produciendo cambios a nivel social, jurídico económico, económico, que provocan transformaciones muy importantes en la institución familiar y en la concepción de la vida. Podemos mencionar, por ejemplo, la incorporación de la mujer al trabajo, que personalmente considero un gran logro, pero que todavía hoy nos cuesta un poco encajar adecuadamente en la realidad familiar. Si a esto sumamos la influencia tan nociva del feminismo radical, vemos que el resultado es una distorsión de la maternidad, de la identidad de la mujer y paralelamente de la identidad del hombre, y por consiguiente de las relaciones entre hombre y mujer. Y podríamos mencionar también otros muchos grupos que están teniendo una incidencia muy grande en la realidad familiar que seguramente iban surgiendo a lo largo del día. De manera que tenemos, por un lado, una crisis familiar y, por otro lado, una situación de cambio social, jurídico, económico, que es preciso integrar adecuadamente la realidad familiar. Y desde la universidad no podemos dar la espalda a todo esto. Afortunadamente hace ya tiempo que, además de vivir la familia, nos hemos dedicado a pensarla y ya hay muchos estudios e investigaciones muy serias y que han aportado mucho a la defensa de la vida. Y es que, como decía Juan Pablo II, la universidad es el lugar idóneo para ir a la raíz de los problemas y para responder a los desafíos de cada época con una visión integral del ser humano y con la preocupación por la promoción del bien genuino del hombre y de la sociedad. Las plataformas civiles y políticas hacen una labor muy valiosa en defensa de la vida y de la familia. Y nosotros, desde la universidad, tenemos que apoyarles. Tenemos que aportar estudios serios e investigaciones rigurosas que puedan ser el fundamento luego de su acción social y política. Tenemos que explicar en toda su profundidad lo que es el amor conyugal, la sexualidad, la complementaridad entre el hombre y la mujer, el matrimonio, la familia, el valor de la vida desde la concepción hasta la muerte. Tenemos que aportar argumentos desde la antropología, desde la moral, desde el derecho, desde la sociología, desde todos los ámbitos para apoyar esa labor social y política que hacen luego las plataformas civiles. En definitiva, tenemos que buscar la verdad de la persona. Y debemos buscarla desde la razón, pero evitando el reduccionismo positivista, porque solo podremos encontrar la verdad de la persona desde la razón ampliada, con la razón, con el corazón y con la fe. sabemos que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que hay un orden natural en todo lo creado. Y ese orden natural podemos reconocerlo con la razón, pero la fe nos permite descubrirlo en toda su profundidad. Y debemos tener la valentía de expresar esa verdad sobre la persona, aunque resulte incómoda, aunque no sea políticamente correcta. Y todos sabemos que en muchas ocasiones defender la verdad sobre la persona y la familia nos puede acarrear consecuencias negativas, incluso en la propia carrera docente. Pero no podemos callar, porque lo que tenemos que decir es muy importante, tanto para las personas como para la sociedad entera. Por eso tenemos que trabajar con un espíritu positivo y creativo en la propuesta de soluciones y en la búsqueda de argumentos que susciten la reflexión y el necesario distanciamiento en la opinión pública y en nuestros gobernantes. Pero si queremos ser realmente eficaces, no podemos trabajar en soledad. Tenemos que unir esfuerzos. Este seminario pretende ser un encuentro fecundo entre investigadores y profesores dedicados al estudio de la familia. Un encuentro multidisciplinar, guiado por la búsqueda de la verdad sobre la persona y la familia, desde la unidad que brota de una robusta al grupo de trabajo que le hemos asignado, tenemos problemas de hacer cambios. El objetivo de los grupos de trabajo es, los podemos sintetizar en los siguientes objetivos. Explicar brevemente las principales líneas de investigación en las que está ocupado cada uno y compartir avances y resultados de investigación. Como no hay mucho tiempo, esto tiene que ser necesariamente breve, pero creo que puede ser muy enriquecedor dar, aunque sea una pincelada y luego ya podremos profundizar más adelante. Identificar las principales dificultades y oportunidades que encontramos en nuestro trabajo y proponer nuevas líneas de investigación y posibilidades de colaboración. Yo tengo mucha ilusión en este encuentro y espero sinceramente que sea el punto de partida de futuros trabajos conjuntos. Y desde el Centro de Estudios de la Familia de la Universidad Francisco de Victoria nos ponemos a vuestra disposición y esperamos poder serviros en todo aquello en que podamos ser mi utilidad. Gracias. 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 Gracias.